¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Castigo, castigo Muévase, muévase Buena Cuatro Cuatro Ah, bien Bien, Lalo Larga Dale, Piz, dale, Piz Dale Dale, dale Dale No más, Galetti, Galetti, quedate Vamos 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 Mierda 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 Primada de votar, que sale a ganar, que es el país campeón, que no le va acá adentro.